Lo que no nos ha abandonado en estos 15 años, desde que tenemos conocimiento un poco de la historia hasta este momento, ha sido la intención de poner en pie una historia que nos parecía muy significativa, que es la historia de Coppel. O sea, el hecho en sí de que una serie de presos se pusieran de acuerdo en las cárceles de todo el país para echarle un pulso al Estado, para decir que nosotros tenemos derecho a empezar de cero y si estáis haciendo una transición fuera de la cárcel, queremos formar parte de ella. Sería bien ver el techo, vamos a intentar ver el techo. Tenemos contexto. Ahora silencio, por favor. Silencio, por favor. Tres, dos, uno, acción. Acción. Era un momento en el que el país se está abriendo un montón de libertades y la película está contada justo desde el punto de vista de quien no la tiene. Vivir ese momento debía de ser muy complicado desde dentro de la cárcel. Y bueno, que al final ocurre siempre lo mismo, ¿no? Cuando hablas de un hecho grande, en el fondo necesitas centrarte en los personajes y en cómo funcionan ellos, que son los que mueven la historia pequeña, que es al final la que refleja la gracia. Os enseño, esta es mi fantástica suite. Esa cama de arriba es la mía, la que no tiene absolutamente nada, porque el pobre Manuel no gasta su tiempo en poner absolutamente nada, ni tiene a nadie fuera. Esta es la cama de mi compañero Jesús Carroza, que interpreta al negro. Ahí tiene cositas de coches, de motos, que le gustan mucho. Esta es la celda, bueno, la cama de pino, que es la mejor, porque es el jefe, que es la única que se puede cerrar, que tiene privacidad, tiene ahí sus camisas, que siempre se habla mucho de que él es impecable y que le encantan. Y bueno, digamos que es un poco el que más vida tiene, ¿no? Por muy cabrón que sea, por muy mal nacido, yo creo que uno tiene que entender cuál es el dolor de cada personaje. Yo siempre pienso una grieta por la que se filtra la luz y yo creo que todos los personajes, por muy pobre que sea, tienen un puntito, un rayo de luz y el trabajo de los actores es conseguir encontrarlo, buscarlo y hacerlo de alguna forma empático, ¿no?, y que el espectador consiga conectar con él. Alberto te da muchísima información, ¿no?, y te da muchísima tarea para emprender el camino. Y antes de que llegues el primer día de ensayos, ya vienes con cierta mochila, con un baje, ¿no? ¡Oh, qué barbaridad! No tanto, hombre. Es un poquito de arena, ¿eh? Es muy complicado entrar en su mood y entenderle, entonces te da la sensación de que no lo estás haciendo bien. O sea, yo los ensayos era todo el rato, pero Alberto, ¿seguro que quieres que la haga yo? O sea, estás a tiempo de coger a otra persona, es que yo no te veo que estés convencido. No, 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 yo estoy encantado, yo estoy encantado, Miguel, de verdad. Confía, confía en mí, yo confío en ti. Y en ese agobio me puse a estudiar mogollón. Y ahora estoy tranquilo, feliz, confío mogollón en él, todo lo que me dice lo meto. Y es la primera vez, yo lo digo, es el primer proyecto de mi vida que yo me acerco al combo y me gusta lo que hago, que no me había pasado jamás. No deja de ser un thriller, con lo cual pasan muchas cosas y muchas cosas que van a disparar la adrenalina del espectador y sobre todo más como lo rueda Alberto, que le pone un plus de realidad y de veracidad a lo que rueda. Alberto es capaz de rodar un plano las veces que haga falta hasta que consiga, que destile toda la verdad que él cree que necesita para colocar al espectador en su sitio. Que más allá de esta historia, que no deja de ser una historia emocional y entretenida y de lucha por la libertad, hay un pensamiento más sociopolítico y más necesario. En el fondo son un reflejo de un país y eso también me parece interesante. Son como una sociedad en pequeñito, las cárceles. Y lamentablemente lo que siguen siendo es la única solución que se ha encontrado a un problema.